Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar organizado desde Banco Caminos y Banco Far bajo el paraguas de Speedway, plataforma de apoyo a emprendedores desarrollada para apoyar el talento joven a través de la formación y la generación de ideas. Un saludo muy especial a todos y muy especialmente a los que fieles a nuestra cita semanal estáis hoy conectados 10 de noviembre, 16 horas y soy Juan Carlos Requena, coordinador del programa Speedway. Y ahora sí, vamos a hablar de comunicación. El año cero ha generado grandes temblores en los cimientos sociales y empresariales. La incertidumbre inimaginable en el año 1, antes del COVID, se traslada también al mundo de la comunicación en su sentido más amplio. En este webinar, Rafa Llopis va a reflexionar sobre las necesidades actuales para que vuestra comunicación sea efectiva tanto en el terreno personal como profesional. Y como he dicho antes, para ello contamos con Rafa Llopis. Y no me voy a centrar en toda su trayectoria profesional porque es muy amplia. He tenido la suerte de coincidir con Rafa en algún que otro proyecto y me encantaría seguir haciéndolo en proyectos sucesivos. Y Rafa dice de él, La pasión, el alma, la creatividad, la experiencia y los aprendizajes vitales y profesionales de los últimos 30 años son los ingredientes que intento plasmar en cada una de mis actividades formativas. Me siento en deuda con la familia, los amigos y con las organizaciones, entre las cuales está Telecinco, Mindset, 4 Televisión, Canal Plus y Movistar, que me han proporcionado el mayor de los tesoros que es tener la posibilidad de aprender cada día. Y ahora, Rafa, me activo vídeo. Encantado de tenerte en Speedway. Encantado de estar de nuevo contigo y poder coincidir en proyectos. Un honor y todo un privilegio tenerte en este webinar y sacar ese poquito tiempo que tú tienes para compartirlo con nosotros y sobre todo contarnos un poco tu experiencia y tus grandes conocimientos que seguro que vas a poder explicar luego. Mientras dejo yo de compartir esta presentación y compartes la tuya, como siempre, muchas gracias a todos los asistentes a este nuevo webinar y voy a comentar las normas que tenemos todos los martes a las 16 horas. Primero habrá una pequeña exposición por parte del ponente sobre la temática, en este caso hablaremos de comunicación. Os invito a que podáis formular vuestras preguntas a través del bloque de preguntas. El chat, como siempre, lo vamos a dejar para compartir algún link interesante o algún problema técnico que alguien pueda tener o incluso para saludar, como veo que ya estáis saludando desde las Islas Baleares, desde varios puntos de España y fuera de España. Y el bloque de preguntas para formular vuestras preguntas. A la finalización de la presentación de Rafa tendremos tiempo para que Rafa pueda contestar a todas nuestras preguntas. Así que, Rafa, sin nada más, yo me silencio y todo tuyo. ¿Qué tienen en común Sanna Marin y la señora Solberg? Estas son algunas de las preguntas que vamos a tratar de resolver a lo largo de estos 40-45. La verdad es que no lo tengo cronometrado. La idea, como muy bien decía Juan Carlos, es que estamos en un mundo diferente, en un mundo en el que tenemos que cambiar muchas cosas. Estamos en el año cero. Año cero, o podríamos decir que el año pasado fue el año 1 AC, el año 1 antes de Cristo, hubiera sido antes, o yo diría el año 1 antes del COVID. Y el año 2021 sería el año 1 DC, el año 1 después del COVID. Bien, hecha esta introducción, que entiendo que os habrá dejado un poquito sorprendidos diciendo, bueno, este señor, este jovenzuelo, ¿de qué nos va a hablar? Quería hacer en primer lugar un homenaje, este es un año, está siendo un año duro, un homenaje a mi amigo Miguel Ángel. Soy un tío muy positivo, pero bueno, lo quería con locura y falleció el 12 de febrero. Pues bueno, creo que es un año de, como decían los romanos o los latinos, de dar y regalar. Un año, bueno, a mí me ha gustado hacerlo toda la vida y creo que en estos tiempos todavía más, así es que esto va por él. A partir de aquí, ¿cuál es la agenda que os ha preparado Speedway? ¿Cuál es la agenda que os hemos preparado? Mirad, vamos a tratar de entender la nueva comunicación. Para mí, ya os digo de antemano que ser emprendedor, que yo lo soy desde el 17 de enero de este año 2020, me parece que es una pena no haberlo hecho 10 años antes. Yo os invito a que sigáis con ese esfuerzo y ese sacrificio y espero, desde luego, que tengáis muchos éxitos. Como os decía, vamos a tratar de entender esta nueva comunicación. Vamos a hablar del valor de la marca y de la importancia de la marca también en esta nueva comunicación. Una marca en un doble sentido, en el sentido personal. Yo no soy muy partidario del concepto de marca personal, pero sí de qué es lo que queremos proyectar, los valores, la filosofía, la personalidad, que sí afecta de una parte a las organizaciones, pero también a las personas y creo que estamos en tiempos de alma y en tiempos de marca. En tercer lugar, os hablaré de un concepto que probablemente al ser calígrafo me ha gustado desarrollar y estoy trabajando mucho en ello, que es el concepto de la pluma y la pantalla. Y por último, hablaremos, os presentaré la fórmula Ice Cream, porque los que hemos trabajado 30 años en publicidad, sabéis que somos un poquito, espero que os guste que brome, somos un poquito pijitos y entonces utilizamos anglicismo. Entonces no quedaba la fórmula helado, como que no me quedaba muy bien y he preferido utilizar el término Ice Cream. Bien, dicho todo esto, vamos a empezar a hablar de la nueva comunicación. Y aquí venía la pregunta, ¿sabéis quién es Sana Marin? ¿Sabéis quién es esta joven milenial? Sana Marin es la primera ministra finlandesa, tiene 34 años, es un tiro, yo de hecho, uno de mis lemas es Sky is no limit, cuando estuve preparando la presentación le pedí a mí de ser amiga mía en Facebook y lo es, no sé si tendrá un motor, pero bueno, le honra el haberme aceptado como amigo, también es verdad que tiene 80 y tantos mil amigos. Bueno, pues tenemos de una parte a Sana Marin, como os decía, que es la primera ministra finlandesa, nacida en el año 85, esto es un dato curioso porque es la primera ministra más joven de la historia de Finlandia y está en el cargo desde el año 2019, concretamente desde el 10 de diciembre. Sana Marin, además, fijaos qué trayectoria, bueno, nace en Témpere, a mí es que yo soy, debo deciros que soy un apasionado del mundo nórdico, apasionado, yo sé que soy de Anicante, no sé por qué, porque yo vi el frío, la nieve por primera vez a los 18 años, pero reconozco que seguramente por el balón mano, que es otra de mis gran pasiones, pues me encanta el mundo nórdico y concretamente Noruega. Nacida en Témpere y bueno, aquí tenéis, como luego le dejaré a Juan Carlos y a Speedway la presentación, pues si queréis investigar más sobre ella, os dejo sus datos. Bien, de una parte es Anna Marin, 34 años, primera ministra de Finlandia. ¿Y ahora? ¿Sabéis quién es esta mujer? Pues es la señora Solberg, es Erna Solberg, la primera ministra de Noruega. Claro, no quería hacer una presentación hablando de la nueva comunicación y llevándolo solo al target joven, al público objetivo joven. Entonces, estuve durante la época del confinamiento viendo un poco qué era lo que hacían y me sorprendió enormemente lo que hacían ambas mujeres. No por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de ser primeras ministras y de lo novedoso de su comunicación, que es aquí donde vamos a encontrar el engarce que os decía. Fijaos, nacida en 1961, es mayor que yo, yo nací en el 65 y está en el cargo desde el año 2013. Vale. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Bueno, nació en Bergen, que es una localidad absolutamente espectacular de Noruega. ¿Qué tienen en común las dos? Fijaos, ¿por qué están aquí las dos? Están aquí porque revolucionaron, en mi humilde opinión, el mundo de la comunicación en el confinamiento. ¿Qué hizo Sanna Marin, la primera ministra finlandesa? Sanna Marin lo que hizo fue para trasladar todos los mensajes relacionados con el COVID en Finlandia, llamó a todos los influencers finlandeses, a todos los influencers finlandeses, se puso en contacto ella y su gabinete con todos y cada uno de ellos para que fueran el vehículo a través del cual se iba a canalizar al público joven, al target joven, toda la información relacionada con el COVID. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de concienciarnos, de sensibilizarlos. Es un cambio radical porque sí tuvo, como todos los políticos, como bien sabéis, sus ruedas de prensa, sus comentarios en televisión, etcétera, etcétera, pero en este caso dio un paso más allá. Y dice, ¿qué hizo la señora Solver? Perdón, ¿qué fuera tan relevante? Pues la señora Solver hizo una cosa, en mi opinión, maravillosa. Hizo la primera rueda de prensa, una rueda de prensa única y exclusivamente para niños. Ningún adulto podía preguntar en esa rueda de prensa. Niños como mi hijo Rafa, que tiene 11 años, que los trató como los niños que son, que no son adultos, pero que tienen conciencia, tienen capacidad de entendimiento. Y les habló con honestidad, como hablan los nórdicos, y a estos nórdicos, ¿qué les dijo? Les dijo, bueno, que sepáis que esto es una enfermedad seria, que hay que mantener la distancia de seguridad, que hay que llevar mascarilla. No les ocultó nada. ¿Cuál fue la consecuencia de esa acción de comunicación de la señora Solver y, en consecuencia, del gobierno noruego? ¿Sabéis quiénes fueron los que controlaban el mundo del COVID en Noruega? Los niños. Eran los niños los que controlaban a los padres y los que les decían a sus padres que lo que estaban haciendo no estaba bien. Luego, son dos fórmulas de comunicación, dos maneras de entender la comunicación hoy, que no tiene nada que ver, no tiene parangón con lo que hemos visto anteriormente. El COVID tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas buenas. Tiene muchas buenas, desde luego, dejando de un lado, descansen en paz todos los fallecidos y todas las personas afectadas, así como los familiares. Pero tiene también, hay que sacar fuerza desde dentro. Yo he perdido también a muchos seres queridos este año y las fuerzas hay que seguir sacándolas. Sandra Marin y la señora Solver son fieles traductoras del cambio de las nuevas atmósferas y de las nuevas e impactantes realidades. Y lo son de manera muy fiaciente. Lo son porque tienen una gran capacidad de decisión. Aquí empezamos a ver los grandes cambios en comunicación. Y si queréis, también en emprendimiento. ¿Qué necesita un emprendedor? Se necesita tomar decisiones like this, rápidas, inmediatas. En segundo lugar, los mensajes ya no valen los mensajes. Bueno, se acaba de ver en las, yo soy especialista, bueno, me gusta llamarme especialista en oratoria, en oratoria desde el alma, me gusta hablar de ella. Se ha visto claramente que el modelo Trump no ha funcionado. No me meto en temas políticos. Estoy hablando de un análisis estricto de los mensajes, de la transparencia y de la empatía. Los mensajes hoy, los mensajes que vosotros a partir de este momento me gustaría que lanzarais y que compartiéramos esos lanzamientos, tienen que ser efectivos, tienen que ser claros, tienen que ser transparentes y tienen que ser empáticos. Para mí, la comunicación es como una relación con vuestra pareja, con vuestra mujer, con vuestro marido, con vuestros hijos. Tiene que ser una relación sana, una relación honesta. Y en ese sentido, pues esa relación tiene que ser transparente y hay que comentarla como tal. Eso siempre, tanto las marcas como las organizaciones públicas, han obviado, han tratado de evitar esa transparencia, yendo hacia un estilo de comunicación, vamos a llamarlo un poco más ocultista. Hoy no. ¿Por qué hoy no? Porque hoy estamos en un mundo del consumer-centric, estamos en un mundo en el que manda el consumidor y manda a tope. Y es el que decide, y es el que decide si sigue una marca, si sigue una persona, si sigue un proyecto, si sigue un emprendedor, a quién sigue, si está de acuerdo, si no, con sus valores, con su forma de entender la vida en definitiva. Bien, entonces, en segundo lugar, primer lugar, gran capacidad de decisión, segundo lugar, mensajes efectivos, claros, transparentes, rápidos. En tercer lugar, hay que buscar la creatividad en los nuevos estilos de comunicación. No vale ya la comunicación normal, luego os pondré algún ejemplo de lo que están haciendo, vamos, cosas que están haciendo con inmediatez de esta misma semana las marcas y que llaman poderosamente la atención por lo que hay detrás, no por la propia marca. Y como os decía, una gran creatividad en la asunción y en la toma de decisiones y en la aportación de soluciones. Estas cosas que, por sencillo, a mí me gusta siempre trabajar, me vais a ir conociendo bajo el axioma británico de keep it simple, stupid, es decir, que cuanto más sencillo, más entendible y, en consecuencia, de más calado, más impacto tiene porque se puede quedar más. Hemos visto entonces, muy brevemente, lógicamente, cuál es la nueva comunicación, hacia dónde se dirige, esos ejemplos con Sanna Marin y con la señora Solberg. Bien, la comunicación tiene dos vertientes, como os decía, una comunicación personal y una comunicación empresarial. En el año 2012, y aquí hago, bueno, llamo la atención y le mando un beso enorme a mi amigo José Ramón Fernández Gutiérrez Quevedo, que ahora mismo está en México, el trabajo nos separó. Ambos creamos el concepto del alma de las marcas y hoy, ocho años después, estamos encantados de que, de verdad, se esté ejecutando y que las marcas y las personas se estén dando cuenta de la importancia del alma en nuestras vidas. Hablaremos ahora de ello, hablaremos también de, como os decía, de la pluma y la pantalla y hablaremos de las herramientas. Entonces, hemos pasado por seguir bien el flow o el flujo de la presentación, vamos a hablar ahora del alma de las marcas, ¿vale? Hemos hablado de comunicación y hablamos del alma de las marcas, que es el segundo capítulo. Bien, vosotros sois empresarios, ¿no? Y hay una primera gran decisión que debéis tomar, una decisión para mí tremendamente relevante, que es una decisión cómo va a estar posicionada mi marca, cuál es mi público objetivo, cuáles son las 5 M's de Kotler. No es una decisión en ese sentido. La primera decisión es, oye, ¿voy a apostar por la marca sí o no? Eso es lo primero que debéis decidir. Y es una decisión muy, muy, muy seria en vuestra empresa y en vuestra organización. Muy seria. ¿Por qué? Bueno, pues que si decides que no vas a invertir en marca, yo te diría que, os diría que es una... Yo soy licenciado en derecho que no abogado por reducción, a ser en su contrario, es lo más fácil, no invierto en marca, no tengo preocupaciones, teóricas preocupaciones. Si por el contrario decidís que sí, que invertís en marca, sabéis que una marca lo que proporciona es un valor añadido, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con las marcas normalmente? Y eso me gustaría que se os quedara tatuado, que se os quedara tatuado. Porque luego, en esa experiencia de la que hablaba Juan Carlos, de 30 años, te das cuenta que las organizaciones en general no trabajamos bien, no trabajamos bien, me incluyo, me incluyo en muchos momentos de mi vida, no trabajamos bien las marcas. Sabemos que el precio, el producto, la distribución siempre están en la actividad de marketing, siempre están en el foco de todos. Pero, ¿qué pasa con las marcas? Que la marca no siempre se tiene, no siempre se hace. ¿Y por qué? Es por un tema presupuestario, es por un tema de que no hay equipo suficiente, es por un tema, como os decía, de recursos. En realidad, la realidad es que no. Es que no, y lo es por las prisas. No se pone foco en la creación de una marca. Luego, esa decisión, y ya os invito a que reflexionéis, ojalá, esta conversación que estamos teniendo de momento unidireccional entre todos nosotros, os haga reflexionar sobre esa importancia y sobre esa decisión. Vale, oye, ya tengo mi producto, ya tengo mi proyecto, ya tengo mi emprendimiento, ya estoy convencido de que lo voy a lanzar y de cómo lo voy a lanzar, y ahora reflexiono y digo, ¿invierto o no invierto en marca? ¿Y por qué es importante esta decisión? Mirad, es importante porque esto no son juegos malabares. Es importante porque, además, la construcción de una marca es muy compleja. Vais a tener que trabajar no con tres bolos, sino con cinco naranjas, porque las marcas hoy son muy complicadas de gestionar, porque el mundo está cambiando, porque los consumidores están cambiando. Pero no por el COVID, es que eso ya estaba cambiando antes, es que la tecnología está trayendo un aprendizaje hiperveloz, entonces tenemos que aprender a aprender rápido, porque si no vamos detrás. En definitiva, si hablamos de construir una marca, vamos a hacerlo bien, pero que sepamos que nos metemos, perdón, en un ecosistema, nos metemos en un entorno complejo. No es un entorno fácil. ¿Sabéis por qué? No es un entorno fácil. No es un entorno fácil porque, aunque vosotros seáis los mayores expertos de marca en el mundo, del mundo mundial, lo decide el consumidor. Y va a ser al final el consumidor el que va a decidir si vuestra propuesta de valor, si vuestra Unixen in Proposition, si vuestra marca, si vuestros valores, filosofía, vuestra personalidad, vuestra reputación, si lo que queréis transmitir, lo aceptan o no. Son ellos. Por eso, tener al consumidor en el centro es otra de las claves de la nueva comunicación. No solo de la nueva comunicación, sino también del mundo empresarial. Fijaos, una marca además es como un bebé, es como un niño pequeño. No sé cuántos de vosotros tenéis hijos, yo tengo cuatro y dos perros, tengo una familia bastante amplia, como os he comentado, y claramente cuando tú decides tener hijos, lo decides con todas sus consecuencias. En consecuencia, valga la redundancia, es lo mismo que crear una marca. Si tú decides que quieres invertir en marca, tú le tienes que limpiar los pañales a la marca, le tienes que limpiar la caquita, cambiar el pañal, hacerle de comer, pensar y preocuparte por su formación, ver cuál va a ser su futuro, cuáles van a ser sus novios o sus novias, vas a estar preocupado continuamente a lo largo de tu vida. Esa es la preocupación importante con la marca. Si de verdad la tomas como un hijo, yo recuerdo, perdón, aquí hago un paréntesis con una anécdota, yo recuerdo cuando el presidente de Toyota anunció que Toyota se salía de la Fórmula 1, en la rueda de presa lloró. Ese llanto significa que las marcas pueden llorar. Cuando el presidente de una corporación como Toyota llora cuando dice que tiene que dejar la Fórmula 1 por un tema de recursos, significa que tienen alma. Que las empresas durante el COVID se haya reconvertido y una empresa de automoción se haya dedicado a hacer mascarillas o un taller del pueblo de Bañeres en Alicante se dedique también a reconvertir sus maquinarias textiles en elementos que pueden auxiliar al mundo sanitario. Eso significa que las marcas tienen alma y que detrás de las marcas hay seres humanos. Luego entonces la decisión es la marca es como un bebé. Y si la tengo, hombre, no vas a dejar a tu hijo. Si la tengo, por muy lladre, perdona que es una expresión valenciana, por mucho dolor que te genere tu hijo, tú nunca vas a desprenderte de él. Siempre vas a estar a su lado. Por eso somos padres. La marca construye lazos, construye lazos familiares, construye lazos con los públicos objetivos, con todos los públicos objetivos. Y hoy este target, el target de la tercera edad, es un target muy querido, siempre lo ha sido, pero hoy mucho más querido por todos nosotros. Fijaos qué curiosa la reflexión. Yo llego a un acuerdo, cuento temas personales, es muy dado en mí, yo llego a un acuerdo con Telefónica y salgo en enero de este año, porque ya con 55 años, parece que es una edad en la que no tenemos energía, y yo, bueno, si hay una cosa que me sobra, es energía. De hecho, mis hijas ya no pueden ver un vídeo más de todos los que paso cada mañana, o un nuevo texto, o una nueva idea, o una nueva sugerencia que comparto con ellas. Y, sin embargo, el nuevo presidente de Estados Unidos está muy cerquita de ser octogenario. Yo me pregunto, algo pasa, ¿no? O sea, en uno de los países más industrializados del mundo, en uno de los países líderes de la economía mundial, no tiene ningún problema en que les dirija un octogenario. Que, por cierto, hay que seguir muy de cerca a Kamala Harris. Me da la sensación de que nos va a dar muchas alegrías, porque me parece, me parece top, top, top. Bien, perdón, perdonad el paréntesis, luego, y después de estas reflexiones, recupero un poco el discurso. Hemos hablado de la importancia de la comunicación. ¿Por qué os digo esto? Porque que sepáis que en términos de comunicación hay que repetir las cosas al menos cuatro veces. A los 18 minutos de una conferencia, comenzáis a disiparos. Luego, os tenemos que volver a traer con nosotros. Así es que espero que hayáis vuelto la comunicación distinta, diferencial, creativa, apasionada, desde el alma. El alma de las marcas y la importancia de decidir si invierto o no en marca. Porque además, si invierto en marca, una marca es un producto con valor añadido. Y un producto con valor añadido es un producto con precio añadido. Otra de las cosas que siempre digo en clase, yo, vamos, que tengo un cariño muy especial al matrimonio, bueno, a la tercera generación de García Carrión, a Pepe y Fala, que son los dueños de J. García Carrión. Lo conoceréis probablemente más por Vinos 2 Simón y por todas sus bodegas. Y hablando con ellos siempre digo que lo importante, o sea, lo que me han dado ha sido ese aprendizaje continuo y diario de estar con ellos y de haber visto su evolución desde cuando yo empecé como ejecutivo de cuentas en 1990 en Publispaña Telecinco, pues que faturaba 60 millones de euros a 30 años después que fatura por encima de los 1.100 millones de euros. Son emprendedores, son emprendedores, luchadores, guerreros, samuráis. Y eso les honra y os honra a todos vosotros, a todos los estadios y es decir, joder, qué pelota es este tío. Pero es que lo pienso, lo pienso de verdad. Lo pienso de verdad. Luego, el alma de las marcas, volviendo, pararme por las ramas, las marcas son cada vez más sociales. En público objetivo, los consumidores son cada vez más infieles. Si los consumidores no están de acuerdo con vuestra propuesta de valor, se van a ir. Mirad, hay una empresa de calzado americana que se llama Tom's que está teniendo un éxito brutal en Estados Unidos, no sé si lo habéis oído, porque empezó donando, por cada vez que le compras un par de zapatos, donaba otro al tercer mundo. Y ahora lo que hace es que del 100% de sus beneficios, el 33% de los beneficios de la organización los dona. ¿Qué pasa? Los dona para hacer un mundo mejor, un mundo mejor allá donde no lo es. ¿Por qué eso me mola tanto? ¿Por qué eso me apasiona tanto? Porque en el fondo, mira Bill Gates, si es que no es necesario tener tanto dinero. Te lo has ganado, por supuesto eres emprendedor, gana todo lo que quieras, pero ten en la cabeza algo que tus consumidores, que los consumidores les enganche. De ahí el término engagement, que les apasione, que yo estoy con esta marca porque comparto los valores de esta marca. fijaos lo que os digo y siempre digo que jugar a ser gurú es muy fácil porque dentro de 20 años no va a decir nada lo que dice Rafa y Opisoy, pero aquella marca que de verdad no sienta y sea un fake lo que dice, se hablaba de el green position, aquellas marcas que compran un poco su posicionamiento verde, eso el consumidor lo rechaza de lleno. Las marcas son entonces cada vez más sociales, la tecnología pone a las marcas en manos de todos nosotros. Ojo con la tecnología porque la tecnología es una herramienta y ya está, una herramienta fabulosa, maravillosa, como el coche que nos lleva a donde queremos o como en cualquier vehículo. Pero para mí la tecnología es eso, es una herramienta brutal que va a una velocidad de vértigo que no somos capaces de imaginar a dónde nos llevará en un futuro muy cercano. Y por último deciros que este se ha flipado haciendo la presentación o diseñando los conceptos, pero para mí las marcas son organismos vivos y tienen alma. ¿Por qué? Porque las empresas, las organizaciones las dirigen personas, sus líderes son personas, la gente que trabaja en ellas son personas, la marca es creada por personas. En consecuencia son organismos vivos, pueden llorar, pueden reír, pueden pasar momentos en común, momentos de agogio, momentos de crisis, al mismo tiempo divertirse. Bien, segundo estadio, terminado, el alma de las marcas. Pasamos al tercer estadio, ¿vale? Comunicación, el alma de las marcas, estamos bajando la escalera y os quería dar la bienvenida ahora sí a este nuevo mundo por definir, ¿no? O mejor dicho, quizá por redefinir o casi os diría todavía mejor, ¿no? Por reescribir. No sabemos a dónde va a ir esto. Sabemos que ha habido pandemias brutales anteriores, como el sarampión, como la viruela, como la mal llamada PESC-17, de momento, mucho más potentes en términos de consecuencias que el COVID, sin desmerecer el COVID, ojo, no me lo estoy tomando a la ligera, pero claramente es un mundo que lo tenemos que escribir nosotros, es un mundo que se va a reescribir, lo tenemos que escribir, nos tenemos que meter en la cabeza ese punto, tenemos que meternos en la cabeza que somos nosotros los que debemos salvar esta situación, reescribir este mundo, porque, perdonad que lo hable con vulgaridad, los seres humanos somos tan listos que nos ha metido un guantazo este virus que nos ha dejado doblados. Y somos tan listos tan listos que ahora para mí es el momento, ahora le doy la vuelta, perdón, y lo convierto en oportunidad, lo convierto en una manera de hacer un mundo mejor. Y yo estudio a los jesuitas, pero no voy de cura, con todos mis respetos, porque les tengo un cariño especial, pero tenemos que construir un mundo mejor, estamos obligados a construir un mundo mejor, porque fijaos lo que nos ha pasado sin, no lo hemos hecho tan bien, yo creo que no lo hemos hecho tan bien. Entonces ese mundo está por reescribir, por eso es tiempo de pluma y cristal. Hablábamos de tecnología y es tiempo de pluma y cristal porque estamos en un mundo de bipolares, se nos ha abierto, la bipolaridad se ha instalado en nuestras vidas, bipolaridad en un sentido positivo de la palabra, se ha abierto esa puerta que veis a mi izquierda, se ha abierto la puerta de la bipolaridad. ¿En qué sentido bipolaridad? Pues en el sentido de pluma y pantalla. Yo como os decía soy calígrafo, aquí tengo de todo, todas mis plumas que les tengo un cariño súper especial, me dedico mucho menos de lo que me gustaría pero ojalá hubiera sido chino. Pluma porque todavía lo presencial, porque todavía lo artesano, porque todavía lo que llevamos dentro se traduce y lo transcribes desde el mundo de la pluma. Pluma porque seguirá existiendo lo presencial, pluma porque y pasamos al mundo de las presentaciones ahora, pluma porque claro, cuando hagáis una presentación la vais a hacer bien, seguro, vais a hablar bien en público que es otra de las cualidades absolutamente determinantes en un emprendedor y en cualquier persona. Es fundamental hablar bien en público, ser un buen comunicador, tener capacidad de persuasión. Y vuelvo a insistir en la escalera, comunicación, alma de las marcas y ahora estamos hablando de la comunicación personal, de lo importante que es para mí emprendedor saber comunicar bien, transmitir mi mensaje bien, porque esto es de mi mundo, es del EGB, emisor, receptor y mensaje. Yo tengo que ser capaz de que ese mensaje llegue con enorme claridad y lo haréis bien, vais a hablar bien en público como siempre y persuadáis a tus socios, a tus equipos, a tus clientes como siempre y además lo harás también e impactarás en tu audiencia y lo harás como siempre. Y lo harás desde la pluma, desde lo presencial, desde la cercanía, desde ese mirarse a los ojos que estoy haciendo ahora, desde conquistar. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia hoy es que además necesitas la pantalla. Por eso hablamos de conquistar el cristal. Ya no nos vale solo el mundo presencial. Ahora mismo estoy con un proyecto formativo muy chulo que adolecía de la parte online y yo decía es que no podemos diseñar un modelo de negocio hoy con un proyecto formativo que solo tenga para actividades extraescolares en los AMPA. No puedes trabajar solo con un modelo formativo que sea presencial. Porque puede pasar cualquier cosa, no sabemos qué va a pasar y nos ha dejado tan noqueado que ni siquiera Tyson o Mohamed Ali nos hubiera dado un golpe de esta naturaleza. Luego entonces es tiempo de pluma y es tiempo de pantalla. Fijaos porque a través de la pantalla se ve todo incluso lo que no se ve. Porque el escenario lo creas tú, el escenario de la pantalla lo creas tú y os invito a que trabajéis mucho cuando hagáis vuestros webinars, vuestras conferencias, vuestros Zoom, vuestros meets, que le dediquéis tiempo a la generación del escenario. Y la pantalla habla de ti y por ti. Y eso lo descuidamos mucho. ¿Cuántas veces hemos visto en época de la pandemia el famoso concepto también bipolar? Si intentemos por bipolar una parte de abajo en pijama y una parte de arriba súper arreglado. Que sepáis que este es mi look habitual desde 30 años con traje y llevo 8 meses como me ha gustado ir toda la vida. Bien, la pantalla es fría pero es mucho más íntima que un teatro y además con la pantalla nos metemos en casa, nos metemos en tu casa. Ahora mismo estoy dentro de vuestras casas, de vuestros hogares, de vuestros lugares de trabajo. Estoy invadiendo en el buen sentido que por cierto en mi casa me llaman el bambú porque dicen que tengo una capacidad invasiva brutal. La conexión la estableces tú y es muy importante. No es nada fácil conectar vía online. No es nada fácil por ejemplo con mi carácter reconozco disculpad que en mis primeros webinars decía a ver si no voy a ser capaz de transmitir a través del cristal. Yo creo que poco a poco he ido mejorando y cada día mejoraré más. Miro mucho, miro lo que hacen los grandes entre los que no estoy yo para ver qué puedo adaptar a mi propia filosofía de tratamiento de la información y de discurso y de pensamiento y de reflexión. Luego la conexión la estableces tú y sí, la conclusión es que se puede sentir a través del cristal. Eso me pasó hace relativamente poco en un webinar por encima de unas 200 personas yo calculo que era hicieron dos preguntas finales que yo que soy un llorón se me salió la lágrima mientras dije coño si las marcas pueden llorar yo puedo aseverar que se puede sentir a través del cristal. Bien, ¿cómo abordamos esto? Bien, lo primero es asumir que somos inexpertos asumir que yo llevo 28 años impartiendo conferencias formando en diferentes escuelas de negocio etcétera debéis por favor tenerlo cuenta y por qué esta anécdota porque esa motivación esas ganas de emprender esas ganas de aprender esas ganas de progresar esas ganas de desarrollarse siempre desde la humildad desde el trabajo desde la intensidad desde la pasión desde el alma me gustaría o creo que debo compartir con vosotros que os debe acompañar en todo vuestro recorrido y todo venía por la inspiración de todo lo que tengáis a vuestro alrededor no os cuento determinadas cosas porque yo ahora me estoy inspirando en la naturaleza y vais a considerar que soy un friki la verdad es que me da igual ahora en esta etapa de mi vida lo que piensen de mí me da igual siempre pero solo por estar en contacto con la naturaleza me lleva a un mundo de conexión humana humanista holística que transmito y que creo que hace falta en las organizaciones y con respecto a la idea que es de lo que estamos hablando no os desesperéis si no aparece y generar generar las endorfinas o ese mundo positivo como os venga mejor si sois deportistas haciendo deporte si se trata de tomar dos cañas para generar la creatividad hacerlo ahí pero siempre llevar si me hacéis el favor una servilleta y un lápiz se puede apuntar en el móvil pero no es lo mismo no tiene el mismo sabor y ahí diréis vaya bueno pero bueno seguimos y como tiene que ser tu presentación pues la presentación tiene que ser entendible tiene que ser lógica auténtica y tiene que nacer del alma y de la creatividad esos cuatro requisitos son vitales para que una presentación tenga impacto tiene que estar muy trabajada e incorporar o sea no querer enredar los conceptos la lógica el flow el flujo de la presentación y eso recuerdo a mi ex jefa Cristina Burzaco hoy una megacapo en Telefónica que era tremendo lo venía de Procter & Gamble decía no 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 Rafa tiene que caber en una hoja lo que quieres decir además súper entendible y tiene que haber flow y luego desde luego que nazca el alma compasión de la creatividad mirar leer escuchar escuchar a todo el mundo beber si dais clase de vuestros alumnos de vuestros compañeros de trabajo por arriba por abajo por el lado y por el frente bien estamos terminando y os quiero presentar ahora esa fórmula esa fórmula Ice Cream pero no sin antes recordaros lo que hemos visto hemos visto a la señora Solberg y a Sandra Marin y hemos visto las nuevas fórmulas de comunicación hemos visto el alma de las marcas la importancia de que las marcas tengan corazón yo de hecho tras el fallecimiento de Miguel Ángel y por respeto a mi madre me he tatuado en las tibias cuatro palabras que son Freedom Friend Soul y Heart y esas me acompañan y lo he hecho para no olvidarme de todo esto bien y cuál es la fórmula Ice Cream bien qué es lo que pasa cuando te tomas un helado cuando te tomas un helado os va a gustar tanto comunicar con la fórmula Ice Cream que cuando te tomas un helado no puedes parar de darle chupaditas al helado yo os voy a dar ahora unos tips para las presentaciones cuando vayáis a hacer una presentación en este nuevo entorno de comunicación y en primer lugar debéis abrir vuestras presentaciones con impacto es decir perdonad que os ponga un ejemplo típico de mi tierra que son las mascletas habréis oído hablar seguramente de esos petardos enormes que hacen un ruido ensordecedor pues esos esos petardos siempre empiezan tienen una arquitectura de composición en la que tienen un inicio y un final fortísimos luego mantienen un hilo un hilo conductor muy muy alto en términos de sonido pero también de estructura lo mismo ocurre con las presentaciones para ello os recomiendo que empecéis con preguntas iniciales preguntas si es posible que no tengan nada que ver inicialmente con lo que vais a hablar sana marín y la señora solver no tienen mucho que ver así de inicio pero luego que si tengan una relación que podáis explicar a lo largo de vuestra presentación tenéis que ubicar a la audiencia aparte de hacer un trabajo previo lógicamente de saber cuál es el perfil cómo son de qué manera son qué intereses tienen que buscan cuáles son sus objetivos en cuarto lugar debéis definir vuestra proposición de venta vuestro unique selling proposition la única proposición de venta mira aquí tengo un libro este libro que os lo recomiendo no lo tenía previsto a mí me cuesta pero se llama solo una cosa no me llevo comisión ni nada aunque soy un poco fenicio que me lo estoy leyendo porque me descentro tengo déficit de atención y entonces me lo estoy leyendo para concentrarme solo en una cosa aquí lo mismo tiene que haber un mensaje núcleo y ese mensaje hay que repetirlo al menos cuatro veces durante vuestra presentación como os decía que a lo largo de una ponencia de una hora una presentación a vuestros equipos a vuestros directores directores al comité de dirección a presidencia la atención se desvanece a partir de los 18 minutos cómo volverla a traer a través de preguntas trayecto una vez que tengáis esas preguntas trayecto lo que no debéis nunca olvidar es la importancia del equipo el equipo es vital yo soy jugador de balonmano he sido 40 años jugador de balonmano tengo dos hijas que han jugado balonmano y lo bueno que tiene un deporte de esa naturaleza un deporte colectivo no solo el balonmano sino cualquier deporte colectivo pero balonmano y ruby yo creo que especialmente es que se genera un equipo en el que todas y cada una de las piezas son exactamente igual de importantes luego darle importancia a vuestro equipo aunque lo hayáis hecho vosotros aunque vosotros seáis el vehículo a través del cual se lanza el mensaje el equipo es fundamental poner referencias si las tenéis a la hora de hacer una presentación referencias de pues eso de empresas de amigos de cosas que os hayan impactado en la vida para darle más humanidad a esa presentación atención también en el mundo también en el mundo en el mundo de la pantalla y de conquistar el cristal tener mucho cuidado y con el lenguaje no verbal trabajar el lenguaje no verbal que si en el mundo físico es vital los ojos la mirada la entonación el silencio las manos las posturas tenerlo muy en cuenta también en este mundo del cristal reforzar ese mensaje núcleo al menos cuatro veces durante vuestra presentación y por último tendréis la recompensa la recompensa no es otra que ese helado que se os está acercando de esta maravillosa niña que fijaos que sonrisa tiene y que os está sonriendo para incitaros a que vuestra presentación sea absolutamente maravillosa me recuerda mucho a mis hijas a esa honestidad y aquí tenéis vuestra recompensa ahí os la está dando tomados ese helado cuando hagáis esas presentaciones disfrutadlo porque es momento de tatuar ahora eso sí tatuar estos conceptos en esta fase final de la presentación fijaos hoy los nuevos líderes las nuevas personas los nuevos emprendedores deben tener o sea los nuevos los directores de recursos humanos ayer escribí un post en LinkedIn que decía mira señor director de recursos humanos por favor busquen personas que persuadan busquen nuevos líderes y una de las competencias una de las cualidades una de las capacidades que se está buscando de esos nuevos líderes es la capacidad de persuasión alma que tengan alma por favor sed buenas personas buenas personas no quiero utilizar la palabra gilipollas pero la utilizo ahí debemos cambiar un mundo ese concepto en las organizaciones y por último el control también que todo esto etéreo ideas no 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 puede estar exento de racionalidad de control de análisis más que de control de análisis de seguimiento de evolución de desarrollo y oye me lo ha pasado teta no sé ni el tiempo que he llevado aquí tenéis si queréis más información sobre mí os espero en rafayopis.com solo deciros que pues eso lo que os decía que es que disfruto cada día ahora abrimos el turno de preguntas no tengo prisa un millón de gracias y siempre acabo con un poquito de música electrónica porque viví intensamente la ruta del bacalao así es que ya le cedo la palabra a mi amigo Juan Carlos y muy agradecido a a Speedway por haberme invitado muy bien Rafa muchísimas gracias gracias a vosotros vamos a ok Rafa ¿sigues ahí? sí ¿no? parece que te había sido ¿me ves o no? sí ya te había ya te había genial vale como tenemos 11 minutos vamos a ir directamente al grano y vamos a ir directamente a las preguntas porque hay algunas ya y sí que me gustaría que contestaras has hablado mucho de alma ¿no? ¿de? ¿perdona? de alma de alma de alma de las marcas ¿vale? pero cuando te cuando ahora te alma ¿a qué te refieres con alma realmente? ¿qué es para ti el alma? porque vamos a ver el alma es lo que lo que lo que mueve a las personas uno de los conceptos que estoy trabajando que me dedico muchas horas porque duermo muy poco es la diferencia entre ser humano y persona los seres humanos el ser humano es un concepto biológico estamos muy confundidos cuando hablábamos de seres humanos el 99,9% de todos los que estamos aquí ahora mismo que son 30 participantes más nosotros 2,32 y no sé si hay alguien más 99,9% somos iguales el genoma humano todo igual solo hay un 0,1% que nos hace diferentes ese concepto biológico se traduce en un concepto humanístico un concepto filosófico que ya Kant se inicia yo era malísimo o sea era malísimo en Kou en filosofía no me molaba nada lo aprendía todo de memoria pero ahora estoy como muy metido no sé qué me ha pasado pues Kant de lo que te hablaba era de la importancia del individuo de la importancia del alma de lo que nosotros transmitíamos ¿qué es alma? alma es ser buena persona alma es trabajar en equipo alma es poner pasión alma es dedicación alma es llorar alma es todo lo que se te puede imaginar que sea que tenga connotaciones positivas eso es alma ¿y eso se puede traducir en las marcas? ¿lo podemos trabajar desde nuestra marca? porque al final sí que es cierto que hay personas detrás ¿no? se está viendo Juan Carlos se está viendo hoy todas las marcas fijaos como las grandes marcas hay un autor que les llama Totems estas grandes marcas se rigen precisamente por el alma es decir ya no hay ya no fijaos como va a venir ahora fijaos lo que os digo estoy en un proyecto eso también apasionante como va a venir ahora el mundo de la economía circular o sea ese mundo del reciclaje ese mundo mañana tengo una reunión súper importante y súper divertida relacionada con ese mundo y fijaos como todas las marcas ayer veía una nueva línea de Nike que se llama Wasted que ya empieza a decir que el 40% de sus zapatillas están hechas con productos reciclados eso es tener alma o sea eso es decir vamos a ver el concepto es si yo mirad estaba es que no quiero enseñar todos los papeles que tengo aquí pero el concepto es si yo quiero un mundo mejor ya lo quería antes de la pandemia porque ya lo quería pero si yo ahora quiero todavía un mundo mejor pues entonces lo que tengo que hacer es trabajar que ese mundo sea mejor y como os decía las organizaciones se nutren de personas y las personas son las que construyen el concepto el posicionamiento de las marcas y luego hay una cosa fundamental es que el consumidor como no se lo crean no te va a comprar un colín literal o sea el consumidor tiene que verse mira el otro día me pasa con mi hija mayor de 26 años nos vamos a Hollywood no pasa nada por mencionar marcas nos vamos a Hollywood y me dice que como somos capaces de pedir la Coca-Cola con la pajita porque la pajita es de plástico que si todos los que fuéramos a Hollywood no pidiéramos pajita nos ahorraríamos no sé cuántas cantidades de toneladas de plástico y os doy otro dato me parece que solo L'Oreal no es un ataque a L'Oreal porque muchas empresas todos están cambiando ya Coca-Cola está anunciando que los enganches que no sé no sé cómo se llama los enganches de las latas ya los está haciendo reciclados están cambiando el otro día García Carrera que mencionó me está diciendo que ya están empezando a trabajar en bases con piel de naranja el sector del vaquero que es el más contaminante del mundo está empezando a trabajar ya con tintes y con productos reciclados esas son las marcas a las que el consumidor se lo va a creer ese es el alma Rafa has dicho que nuestra propuesta de valor la define o mejor la acepta el consumidor o no la acepta en cierto modo estamos en manos del consumidor se habla siempre y sobre todo cuando se habla de experiencia de clientes se habla del nuevo poder del cliente ¿eso es bueno o es malo? ¿cómo puedo tener realmente el control? ¿o es malo no tener el control y que sea el cliente el que tenga el control? yo creo que no podemos tener el control o sea yo creo que no podemos tener el control lo que sí hay que hacer es conocer perfectamente qué es lo que quiere el cliente y dárselo pero tú el control no lo vas a tener nunca porque eso es como es una dictadura tú no puedes no puedes estar en el mundo de las marcas no puedes las marcas han vivido siempre viviendo en áticos han vivido en áticos de lujo de la leche y entonces veían con sus productos a los consumidores ahí abajo mira qué monos los consumidores vamos a hacer que compren nuestro producto eso ha cambiado no hay manera de tener el control no hay manera de tener el control e incluso tú te crees que tienes el control y cometes cometes un error y se puede montar la mundial lo que hay que hacer en mi opinión es estar muy atento a las tendencias muy atento a los que quieren los consumidores es que no tiene nada que ver los segmentos que vienen con los segmentos de mi edad claro que yo estoy preocupado por el medio ambiente y por la salud y por la alimentación saludable pero os aseguro que ni mucho menos como mis hijos o sea estos real fooder que vienen o sea bueno es una cosa acojonante con perdón de la expresión ¿no? entonces no se no se opinión y categórico no se tiene el control sobre el consumidor pero hay que estar investigar 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 atención 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 estar al lado de él me bajo del ático y estoy a su lado Juan Carlos la palabra mágica coherencia ahora cobra más importancia que nunca no eres lo que dices sino realmente lo que haces y el consumidor está muy pendiente voy a seguir con las preguntas Roja porque tenemos cinco minutos teniendo en cuenta el modelo de la señora Solberg comunicación rompedora y disruptiva ¿por qué crees que otros países no son capaces de fijarse en lo que están haciendo otros gobernantes de manera eficaz y diferente? ¿qué crees que impide a ciertos profesionales ser capaces de ver lo que ya otros están haciendo bien? ¿es un tema de ego? ¿es un tema de creo que tengo la razón? ¿es un tema de yo estoy por encima del bien y del mal? no sé quién ha hecho la pregunta porque no he mirado el chat pero le doy la enhorabuena solo por el hecho de haber hecho la pregunta me parece un preguntón ojo que saber preguntar bien saber preguntar bien es también importantísimo yo creo que es un tema de inseguridad como ocurre con como ocurre con la diferencia entre jefe y líder yo me he encontrado en los últimos años de mi carrera profesional en que no con líderes inseguro que es no perdón jefes inseguro ¿qué es un jefe inseguro? pues es aquel que prefiere taparte con tal de él ocultar todas sus miserias pues aquí ocurre lo mismo sin entrar en temas políticos no estoy entrando en temas políticos pero lo que dice esta persona esta 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 contertulia tiene tiene todo el sentido ¿no? es decir joder mocho si es que lo estás viendo si es que estás viendo y mira que tienen asesores es inseguridad es miedo es duda y una de las cosas Juan Carlos y perdón que las respuestas estén siendo largas disculpad luego mi mujer me pega la bronca pero una de las cosas fundamentales que lo decía es no tener miedo al fracaso coño no tener miedo basado en la honestidad oye perdonad me he confundido me he confundido lo hacía con una intención yo siempre digo los whatsapp son muy malos consejeros porque tú escribes algo en un whatsapp y la persona que lo recibe lo interpreta a su manera coño igual he dicho algo que ha sentado mal pero no lo he hecho con mala intención la llamo lo corrijo y se lo digo entonces es honestidad al máximo no sé si he respondido suficientemente pero es eso es miedo inseguridad solo los buenos los gordos gordos buenos 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 no tienen ningún problema en ese sentido siguiente pregunta Rafa cuando se trata de una organización que no tiene productos ¿también hay que construir armas? sin duda el alma se construye porque el alma lo construye desde si es familiar desde la familia si no es familiar que todos los miembros de la organización vamos a ver el alma se construye por la suma de los intereses de las inquietudes de los aprendizajes de todos y cada una de las personas que componen la organización esto no es un tema aislado es un lego una organización es un lego humano en el que todas y cada una de las partes tienen una importancia vital y capital aquella empresa eso es titular no es broma pero aquella empresa que sea capaz porque hay dos cosas dos cosas que hoy sabemos a ciencia cierta que van a ocurrir una es que nos vamos a morir eso seguro y dos que nos vamos a cambiar de empresa yo digo que fuerte que tú sepas que estás entrando en una empresa que la empresa va a invertir en ti una cantidad de dinero enorme y que sepas de antemano que te vas a ir coño algo estamos haciendo mal porque podría darse el caso de que siguieras en esa empresa toda la vida porque no si somos capaces de hacerlo bien vamos a por otra Rafa en un momento de crisis como el actual si tienes que decidir entre una mala comunicación y no comunicar ¿qué decisión tomarías? no comunicar sin duda si no tienes la comunicación entiendo por mala comunicación no entiendo por mala comunicación un error en la comunicación eso puede ocurrir puede ocurrir que quieras posicionarte de una determinada manera pero como el posicionamiento lo determina el consumidor bueno pues es un error de posicionamiento eso no es mala comunicación eso es un error como hemos tenido todos en la historia entiendo por mala comunicación la comunicación perversa el fake la comunicación que detrás lleva algo oculto, poco coherente, poco transparente. No hacerla. Esperar a tener recursos y hacerla. Ojo, hay muchísimas formas para ganar medios para ganar medios sin pagar basadas en la creatividad. Déjame, ¿te puedo poner un ejemplo, Carlos? Hay una, lo habréis visto seguramente por WhatsApp, hay una pescadería en Madrid que todas las mañanas eso sí es Business Intelligence que todas las mañanas ha cogido el móvil de todos sus clientes y todas las mañanas les pasa un vídeo con el producto que tiene, con el pescado que le llega fresco cada mañana. Y el cliente le dice lo que quiere y le reserva por WhatsApp. ¿Cuánto dinero cuesta eso? Se ha hecho viral, como no puede ser de otra manera, ¿no? El otro día, pongo otro ejemplo para que no veáis que es ese solo. Una factura que tengo la foto para ponerla en las clases este año, una factura en la que dice, no te cobramos por nuestra sonrisa, no te cobramos por nuestra alegría y abajo cero, cero, cero en la factura que recibes del restaurante. Coño. Mira, decía mi madre, muchas gotitas de cera forman un cibio pascual y no necesariamente todas tienen que ser con recursos ilimitados. Creatividad al poder, las ideas y la creatividad al poder, pensar, pensar y pensar. Ahí iba yo con la siguiente pregunta, Rafa, porque vienes de grandes firmas, vienes de grandes marcas, encima vinculadas al mundo de la televisión, como cuatro, etcétera, ¿no? Pero yo soy una startup que acabo de empezar y no tengo presupuesto y me estás diciendo que tengo que cuidar mi marca, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Vale? Es un tema de imaginación, de creatividad. Vamos a ver, cuando tú estás en una startup y han apostado por ti, como es el caso de Speedway, ¿no? O sea, hay aquí una serie de proyectos. Ojo porque te voy a revelar una parte de otro concepto. No solo es importante ser Mallory. Mallory fue, como sabéis, la primera persona que escaló al Everest. Yo no sé si es más importante ser serpa. O sea, yo creo que es importante ser las dos cosas. ¿Qué es ser serpa? Pues es ser serpa... Hay un serpa que ha subido diez veces el Everest. Y no lo conoce, y perdona la expresión, ni el tato. Ese hombre es igual o más importante que Mallory. Claro que nuestro objetivo final es ser Mallory, no es conseguir los resultados para los que hemos creado la startup. Entonces, sí, creatividad, papel, amigos, gente de tu empresa, de tu entorno. A ver, ¿qué podemos hacer para lanzar esta empresa con el presupuesto que tenemos? ¿Cómo podemos...? Porque la viralización, eso, olvidaros. En lo viral... No, esto va a ser viral. No, en lo viral también lo deciden los consumidores. Pero es... ¿Qué están haciendo en el mundo empresas parecidas? Punto número uno que haría yo. O sea, ¿sabemos algo de nuestro sector? Vale. Dos, en sectores que no sean el nuestro, ¿se están haciendo cosas divertidas, entretenidas, carismáticas, diferenciales, que los consumidores están aceptando? Uh, ¿esas cosas las podemos adaptar a nuestra filosofía? Tres, ¿cuál es nuestra filosofía de marca? Cuatro, ¿podemos diseñar acciones de ecomarketing? No tenemos recursos, pero ¿puede nuestro negocio, nuestra actividad, ser interesante para una marca ya potente y proponerle que nos asociemos? Pull&Bear y Hawkers. Bueno, pues oye, me presento, regalo unas gafas porque soy Pull&Bear, ¿no? Y co, 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 pensar, 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 por último, el 80%, el 80% de los estrenos en televisión son fracasos, ¿eh? 80%. Ahora el mundo ha cambiado y ya no es tanto de audiencia que lo es en la televisión generalista, pero cuando yo trabajaba era un drama. Bueno, luego esto ocurre aquí y puede ocurrir perfectamente. Entonces, nada, beta, otra vez. Recúrame, Rafa, que cuando nos veamos presencialmente te cuento un ejemplo de la iglesia de Santa María y de un bar que hay enfrente para hablar precisamente de creatividad y cosas que podemos hacer cuando no tenemos mucho presupuesto. Has hablado de ser paz, has hablado de alpinismo. Sé que estás trabajando en un concepto que se llama 8.848 metros. Rafa, ¿qué es eso? Es la última ponencia que estoy preparando, se llama 8.848 precisamente porque es la altura del pico más alto del mundo, que es el Everest. Y ahí pasa una cosa, cuando, fijaos, cuando se trabaja el posicionamiento, eso me acuerdo que lo leí de bien pequeñito, de Al Ríos y Jack Truth, y entonces, si yo os hago la pregunta ¿cuál es el pico más alto del mundo? Diréis, el Everest. Si os digo, ¿y el segundo? Bueno, igual alguno que sabe más, dice el K2. ¿Y el tercero? Lo sabe Durne Passaban, que ya sé que lo habéis invitado muchas veces. Ahora, si yo os digo, ¿cuál fue el primer hombre en pisar la luna? Armstrong. ¿Y el segundo? Bien, pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? O sea, todos queremos ser Mallory. El primer hombre que pisó el Everest. Yo hoy no quiero ser Mallory. Yo hacer una cola al Everest, una cola, no sé si habéis visto documentales, solo por el hecho de decir, he pisado el Everest. No, perdona, yo quiero ser Serpa. O sea, tiene mucho más alma, es mucho más constructivo, es mucho más colaborativo, te ayuda, te acompaña en el viaje, en el trayecto, lo hace una y otra vez, con perseverancia. Ese es el concepto de 8.848. Oye, claro que volá a ser Mallory. Jeff Bezos, Jeff Bezos, que yo ahora me empiezo a cabrear un poco ya Bezos, se está pasando. O sea, debería empezar a hacer mucho más el bien con su dinero como ha hecho Bill Gates, ¿no? Montando una fundación, pero de verdad brutal, ¿no? Os recomiendo un documental de Netflix de Bill Gates en el que se ve todo lo que están haciendo por África y me da la sensación que lo hace desde el corazón con su mujer, Melinda. Me da esa sensación, ¿eh? Lo digo sinceramente, no tengo nada a favor de uno o de otro. Pero Bezos fue un Serpa, ¿no? Y me pongo a montar Amazon y lo monto para libros. ¿Cuántos fracasos habrá tenido Bezos? Es un Serpa. Y vuelvo a subir otra vez. Venga, y otra vez. Vamos a ver si llego a la cima. Y ahora de repente, ¡bam! ¡Zasca! Ahí tienes a la empresa número uno del mundo, ¿no? Junto con Apple, ¿no? Entonces dices, bueno, Apple lo mismo. Pero siempre hablamos de las mismas. Pero ha habido mucho Serpa. Mucho Serpa, mucho Serpa, mucho Serpa. Incluso algunos Serpas han salido de las organizaciones. Cosa que me cabrea enormemente. Perdón. Coincido contigo, Rafa. Yo soy enamorado de los Serpa, de la filosofía Serpa. Y los que saben lo que es un Serpa saben que es una forma de vida, ¿vale? Que te va a acompañar siempre, ¿no? Así que una vez estarás delante y otra vez te tocará estar detrás. Efectivamente. Pujando al que está delante. Rafa, no tenemos más tiempo, ¿vale? Me encantaría. Es una pena porque estoy on fire ahora, ¿eh? A mí también, pero siempre somos muy puntuales y terminamos a las 5 y nos hemos retrasado a 6 minutos. Hemos hablado del año cero, del año pre-COVID. Un concepto interesante. Hemos hablado de que estamos en tiempos de alma y el concepto de alma en el mundo de las marcas, ¿no? Curioso, ¿no? El paralelismo entre Sana Marin y Erna Solberg. Me ha encantado, ¿vale? De cómo la pandemia está reduciendo el mundo de la comunicación, ¿no? Que vivimos y que podemos ver el mundo desde el punto de vista del emprendimiento, ¿vale? Que eso nos obliga a tener una capacidad de decisión rápida e inmediata, mensajes efectivos, claros, transparentes, empáticos. Tenemos que trabajar nuevos estilos de comunicación, creatividad en las soluciones. Me ha encantado la reflexión de, ¿voy a apostar por la marca? ¿Sí o no? Cuando empezamos. Y es algo que descuidamos mucho los emprendedores al comienzo. Hablamos siempre de que productos, servicios, ¿vale? Y realmente la marca es algo como que no nos planteamos hasta más atrás, ¿no? Y es el concepto que creo que debemos reforzar y que tenemos que trabajar desde el principio, ¿no? Hemos hablado de que muchas veces no ponemos el foco en la marca precisamente por las prisas, ¿no? Por esa necesidad de intentar monetizar al máximo cuanto antes, ¿vale? Y yo creo que sí, que hay que monetizar, ¿vale? Y hay que ser rentables, ¿vale? Pero cuidando muy bien la marca, ¿no? De lo complicado que es gestionar la marca y los malalabarismos que tenemos que hacer, ¿no? Y que también que somos conscientes de que las marcas son cada vez más sociales y lo estamos viendo en la evolución que están teniendo las grandes firmas. Y además, si no lo eres, el mercado te posiciona y te saca y te tira, ¿vale? Para mí es fundamental. Introduzco de nuevo un concepto que para mí es fundamental, que es el de cuestionar tu empresa constantemente, porque si no eres... Exactamente, sí. Si no te cuestionas tú, es el mercado que te cuestiona, entonces te quedas fuera, ¿no? Que la tecnología pone a las marcas en manos de todos y eso es un avance, ¿vale? Y no tenemos que tener miedo a la tecnología, ¿no? Y cómo las marcas sienten, ¿vale? Tienen almas, son organismos de otras de los cuales siempre hay personas, ¿no? Que lloran, que ríen, que se divierten. Ese concepto me ha encantado, Rafa. Un nuevo mundo por descubrir, ¿vale? O mejor dicho, como tú dices, un nuevo mundo que reescribir, ¿no? Y ahí todos somos protagonismos, ¿no? El concepto de pluma y de pantalla que has comentado es algo que me ha encantado, ¿no? Algunos tips, ¿vale? Que has recomendado para preparar la presentación, ¿no? Y el concepto de persuasión, de alma y de control, ¿no? Para cerrar, ¿no? Con esos ejemplos que has puesto. Rafa, una recomendación final, ¿vale? Somos startups, estamos empezando, ¿vale? Sabemos que tenemos que cuidar la marca. Tú eres un gran especialista en marca. Una recomendación final para todos nuestros oyentes de Speedway. No desistir. No desistir. No desistir. No desistir, de verdad. Yo soy tauro. O sea, no... Tanto en términos de marca como en términos organizacionales. La vida empresarial es una montaña rusa. La vida profesional es una montaña rusa. Yo, perdonad que pongo un ejemplo, igual queda mal, pero he llevado equipos de 200 personas y luego está en la nevera. Ya cambié al entrenador y he salido de la nevera y he sido titular delantero centro rompedor. Entonces, es muy importante el cruce entre razón y emoción. Es muy importante el no venirte arriba y creerte la bomba cuando te va todo de lujo, ni venirte abajo y hundirte y estar en el abismo cuando te va fatal. O sea, hay que ser racional y saber disparar todas tus emociones, pero sin perder ese punto de racionalidad. Y mucha constancia, mucha perseverancia, estar siempre arropado de los tuyos, de tus amigos, de la gente que quieres, quitarte de al lado, pero de un plumazo a la gente tóxica. O sea, nada. Preguntarte si es bueno para ti y a machete con lo que buscas. Mira, yo, si puedo terminar con esto, ayer le propuse a mi mujer que nuestro objetivo, y me lo ha aceptado, voy a trabajar cinco años a machete para darnos la vuelta al mundo cuando cumpla 60 años. Qué bueno. Seguramente no lo haré, no lo sé, pero tengo cinco años de sueño por delante. Voy a comprar, ahora mismo voy a terminar, voy a comprar un mapamundi para ponerlo y para ir planificando un viaje a cinco años vista. Luego, oye, ojalá pueda. Quién sabe, ¿no? Este 13 de julio estuve a punto de morirme, ya lo sabes tú, con el derrumbe de una pérgola y aquí estoy. Bueno, hiper mega agradecido, que no quiero entreteneros. Gracias, Rafa. Me apunto en una de esas etapas de esa vuelta al mundo contigo. Eso, vamos, será un placer, ya lo sabes tú, Juanqui. Un abrazo. Me lo he pasado, Teta, fenomenal, y muchísimas gracias a todos por estar ahí. A ti, Rafa, y ojalá que podamos contar contigo en un nuevo webinar. A los asistentes, muchísimas gracias. A vuestra disposición. Recordad, el próximo martes un nuevo webinar a las 16 horas, estar atentos a las redes sociales de Banco Caminos y Banco Far, donde tendréis toda la información sobre el nuevo evento. Y nada, de verdad que muchísimas gracias. Disculpad por el retraso, nos hemos retrasado hoy 11 minutos, pero creo que ha merecido la pena. Así que muchísimas gracias y nos vemos muy pronto el próximo martes. Hasta luego a todos, encantado.